El mismo lo ha resumido en una de sus canciones. El pueblo no se equivoca nunca cuando canta una canción. Manolo ha llevado por todo el mundo con orgullo la bandera de la música popular española. Como buen profesional, ha sabido evolucionar sin dejar de ser auténtico. Prueba de ello su último trabajo, Suspiros de España, del que hoy nos ofrecerá varios temas. Uno de ellos en colaboración con Rocío Durcal. Con ustedes, Manolo Escobar. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta, ahora te despierta un verso de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre? Cuando estaba seca. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, 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 ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ahí va mi tunita, tunita tunera. Primera de España y primera de España. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Duelo de palabras y de piel amarga dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Aplausos Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, el sol es el caporal y las mantillas las nubes que las mueve el temporal. Aplausos Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve, háblame del mar marinero. Cuéntame que sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo, desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que el barco navega enamorado del mar, buscando sirena va, buscando sirena nueva que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar, háblame del mar marinero, dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana el mar no se ve, háblame del mar marinero. Dicen que el barco navega enamorado del mar, dime si es verdad lo que dicen de él. Dicen que el barco navega enamorado del mar mar, cuéntame que sientes allí junto a él, desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve, háblame del mar marinero, háblame del mar. Dicen que el barco navega enamorado 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 del mar. Tampoco tu cariño para mí, que ahora el que tiene, otro barriojo de esa gracia, que buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches. Pero no me pidas que te vaya yo a olvidar, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, hasta que te olvide. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tampoco tu cariño para mí, que ahora el que tiene, otro barriojo de esa gracia. Y así es, de buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches. Pero no me pidas que te vaya yo a olvidar, es imposible. Porque es más fácil que te vuelva yo a querer, hasta que te olvide.